...que nos ha conmocionado a todos, algo absolutamente no esperado y bueno, tratando de mantener la disciplina de las cuarentenas que es la mejor lucha para esta pandemia no nos gusta a nadie, todos estamos muy mal desde el punto de vista de una aislación insisto, nadie esperaba algo así esto realmente, como dice el Presidente, es una guerra contra un enemigo que no se conoce, la idea nuestra es seguir manteniendo los consejos que nos da Nación con los reglamentos que está aplicando provincia porque no queremos arriesgar mortandades de gente una vida es valiosísima, bueno, vamos a ver como sigue yo creo que poco a poco el éxito que está teniendo Nación y provincia con el aislamiento, que es la mejor herramienta, la mejor vacuna que tenemos ahora es el aislamiento vamos a ir liberalizando, yo tuve reuniones con el Centro Comerciante lo hablamos, hemos tenido una gran colaboración de parte de ellos que estamos todos colaborando porque todos pertenecemos a este mundo de vecinos y nadie quiere que haya gravedad en el tema económico que si bien lo hay, minimicémosla con las excepciones que se van dando yo el otro día pasaba porque estuve en Esperanza o en una manifestación de comerciantes en Rafaela también esto es un tema realmente delicadísimo pero tampoco nadie quiere muertos es muy penoso que por imprudencia tengamos que enterrar gente de todas maneras yo creo que el gobierno se está haciendo cargo ya de que esta situación no se puede seguir prolongando Intendente, básicamente las aperturas nosotros las estamos haciendo el día viernes y hay anuncios para el domingo y se habla de una posible apertura de comercios y demás y mucho más para los velados como el Gran Rosario vamos a esperar lo que diga el Presidente en base a la determinación que el municipio va a tomar Exacto, nosotros copiamos porque nosotros no tenemos científicos aquí tenemos que tomar lo que dice ese Consejo de Científicos y a su vez la política recoge esa opinión no es que uno evada esto pero creo que es lo lógico nosotros tenemos que salvaguardar primero que nada la vida y después lo económico vienen muy juntos, yo lo entiendo así ¿Usted cree que la situación sanitaria tiene que ser primordial cabecera fundamental de la política de Estado? Es que yo creo que las dos cosas van muy juntas ¿Cómo se maneja una con respecto a la otra? Bueno, ahí está la muñeca de los gobernantes pero nosotros no tenemos autoridad para tomar decisiones propias tenemos que hacer lo que dice la provincia que a su vez hace lo que dice Nación A nivel económico, a nivel local el mes pasado costó pagar los sueldos No, terrible terrible porque la situación de los hogares el municipio es el vecino organizado Acá se replica lo que está pasando Exacto Pero bueno, le pondremos el pecho Argentina, nuestra generación Hugo, ha pasado momentos dificilísimos Este quizás sea el más difícil porque está la vida en juego aparte de lo económico Bueno, esperemos que esto se termine y nos ayudemos entre todos y nos han dado una hoja en blanco podemos escribir cosas para cambiar de lo que nos llevó a ciertas situaciones económicas sin pandemia Con la pandemia se agravó todo ¿Está a punto de terminar el hospital de campaña el módulo sanitario? Está terminado Está terminado Lo que sí hay que equiparlo Pero el hospital en sí la obra civil y todo realmente estuve con el gobernador cuando vino el ministro Cato Podis Bueno, la verdad es que ojalá no lo necesitemos Yo creo que una de esas se inauguraba por lo menos un sector con equipamiento acá está el presidente del consejo que viene laboralmente de ese origen hablé con el director del hospital posiblemente se inaugure una parte la semana entrante La obra civil está terminada Ayer le hacíamos una nota a la ministra Frana y nos decía y destacaba el trabajo del municipio del área técnica de la Secretaría de Obras Públicas en la colaboración y en la elaboración de planos Sí, pero aparte también hubo gente nuestra con cloacas la parte eléctrica interna es lo que es un país se hace así con la solidaridad y la colaboración de todos La patria se construye con ese criterio de colaboración